Hablando de cosas que nos dan motivo para sonreír, por fin este 2020 tuvo un cumple de 15. Fue en Rafaela. Es que el intendente habilitó este fin de semana los salones de fiesta en esa ciudad. Obviamente con todos los protocolos, con el 30% de la capacidad, ¿qué más? Con horario restringido. Pero bueno, fue el primer cumple de 15. En este caso la cumpleañera se llama EMA y de esta forma se desarrolló. Seguramente vamos detrás de ellos. Nosotros estábamos habilitados para 80 personas. Y eran 80 los invitados. Así que fueron ingresando por tanda. Los chicos llegaban desde las 7 y media de la tarde hasta las 8 y media. Fueron ingresando. Se hacía, hicimos, implementamos un sistema QR donde los chicos apoyaban el teléfono. No lo apoyaban, lo acercaban y con eso le indicaba cuál era la mesa que le correspondía. Se le tomó la temperatura, se higienizaron las manos y los zapatos y quedaron inscriptos en una lista de asistentes al local. Mientras esperaban, nunca se sacaron el tapabocas, se quedaron en el jardín del salón hasta que los hicimos ingresar para que se sienten en las mesas para la llegada de la quinceañera con su abuelo, que entró al brazo de su abuelo. Como lo especula el protocolo, 6 por mesa, las mesas separadas 2 metros. Nosotros ocupamos todo el salón con las mesas, que en realidad fueron 14, me parece, un máximo de 6 por mesa. Como para no dejar pista de baile y no tentar a nadie, ¿cierto? En el momento de, si se nos escapaba la situación en algún momento. Así que, bueno, de esa forma lo organizamos. También pusimos en la galería y en el jardín muchos espacios de cuatro personas, como para que la gente salga a relajarse al jardín, a tomarse fotos en el jardín, porque es menos peligroso, sabíamos que no podíamos evitar las fotos. La comida, como está establecido en el protocolo, no puede ser de finger food, ni puede haber mesa de dulces, ni de salados, así que era por platos individuales. En la mesa tampoco puede haber, por ahora, barra de tragos. Los tragos, el barman los solicita y los lleva a la persona que desea tomar. Los mozos, por supuesto, con protección, la cocina totalmente separada del salón bebé, con todo el protocolo, con todos los cuidados que establece el protocolo de la provincia para bares y restaurantes.